Civil Insurance es la agencia de seguro de referencia para el mundo latino. Aquí, yo me encuentro en Caicora, pero yo sé que Civil Insurance, Lazarito, pues tiene varias oficinas. Entonces, yo he dicho Lazarito, pero yo quiero presentarlo. Claro, Lázaro Rodríguez es el propietario de Civil Insurance, la persona que ha hecho posible que esta compañía sea de referencia y a la vez un orgullo para nosotros tenerte aquí porque verdaderamente, antes de presentarte, fíjate, para darles vía a esto, cuando yo llegué aquí a InCoral, pues realmente yo pasé mucho trabajo a la hora de encontrar seguros para el caso. Era complicado, era difícil, casi todas las agencias, o todas las agencias eran en inglés, mi inglés no era bueno. Entonces, tenía que llamar y, bueno, mi primera agencia de seguro fue en Miami, una gente que yo no conocía, por teléfono fueron los que me respondieron. Pero, sin embargo, ahora las cosas han cambiado muchísimo. Aquí, incluso, tú hablas de seguro y sí me lo hicieron en la referencia. Entonces, estoy aquí con mucho orgullo de presentarle a Lázaro Rodríguez, mi amigo Lázaro Rodríguez. Un placer para mí tenerte guiado y te decir. Para mí, yo te lo tengo que agradecer, te lo tengo que agradecer porque verdaderamente es algo que nos hacía mucha falta aquí. Bueno, entonces, comenzamos hablando un poco sobre el tema. ¿Cómo fue que comenzó y dónde comenzó Simen en Ciudadancias? Esto comenzó, comenzó en el 2000... A ver, la idea ya la teníamos, más o menos diría yo, como en el 2012, 2013, ya empezó, ya empezó este, como digo yo, este sueño. Bueno, primero fue mi esposa, la que, mi esposa Madre Duque sacó la licencia, ya la sacó en el 2012, final del 2012, en principio del 2013. Y entonces, ahí diría yo que cuando empezó esto, el de aquello de seguro, yo estaba trabajando en otro trabajo que no tenía nada que ver con esta industria. De eso vamos a hablar también. Sí, seguro, y como se llama. Y entonces ella empezó, empezó en este giro, empezó como empezamos todos, prácticamente, o sea, la licencia, saca tu licencia, un poco perdida, etc. Pero ya yo diría que a mediados de, a mediados, finales del 2013, ya empezó aquella idea de que, de que hacer, hacerlo nosotros. Y entonces, vino el 2014 y ya definitivamente en el 2014 lo decidimos, ya para esa época también yo estaba, ya había estudiado, ya había tenido la licencia y lo hicimos desde el garaje de la casa, increíblemente. Esa fue tu primera oficina, ¿tu primera oficina fue eso? Esa fue mi primera oficina, mi primera oficina, entonces lo hicimos en el garaje de la casa y teníamos, por el costado de la casa teníamos lo que es un puertón, o sea, una puerta. Y entonces, aquellos clientes que querían venir a esa oficina. Pero, ¿cómo encontraron ustedes los primeros clientes? Eso fue a la mitad, me imagino. Oye, mira tú. No, aunque tú creas, es bien difícil, es bien difícil, te explico por qué. Porque cuando uno empieza, uno lo primero que empieza dice, no, sí, la gente que es más cercana a ti son las que va a estar contigo, te va a apoyar. Pero aunque tú no lo creas, esa misma gente, por alguna razón, no por nada malo, ni por nada bueno, al contrario, ya tienen ese seguro, no lo pueden cancelar, no lo saben. Muchos de ellos te dicen, no, no, pero espérate que vamos, apréntete un poquitico. Y no se dan cuenta que realmente ya lo que tú aprendiste está en la escuela, o sea, lo dejaste en la escuela, ahí sales. Y por supuesto, la experiencia vale muchísimo. Pero sí nos fue un poco difícil y tocando puertas, tocando puertas. Y con mi acuerdo, que yo salía con mi esposa, nosotros teníamos un carro y rápida traer carro. En esa época, nosotros abrimos en julio 7 del 2014, y yo me recuerdo que para el primer periodo de enrolamiento de la parte de salud en ese 2014, nosotros rápiamos un carro y empezamos, y corrimos desde Tampa hasta Cayo Hueso, viviendo nosotros en Miami. Seguros de salud, ¿primeramente fue seguros de salud? Bueno, primero nosotros hicimos con seguros de vida y seguros de salud, que eso fue el periodo desde julio que se abre la compañía, hasta ese periodo de enrolamiento del 2014 para el 2015. Y ahí sí, esos meses simplemente los dedicamos a lo que es la parte de salud y vida. El periodo de enrolamiento empezaba ese 2014 en noviembre, hoy en día sigue empezando en noviembre, pero en aquella época eran más vías que nosotros teníamos, o sea, nosotros pudiéramos trabajar hasta finales de enero, que era enero del 31. Y empezamos la parte de vida antes que empezara el periodo de enrolamiento de salud, lo que es conocido como el Obama Care. Y entonces, tomando puertas... ¿Ya eso estaba allá? ¿El Obama Care había empezado? Sí, sí, sí. El Obama Care, bueno, como se llama, como la gente lo conoce, el Obama Care, porque realmente era fuera porque era la parte de Medicaid y Medicare, pero lo abrieron en el 2013. 2013 fue cuando ellos pusieron el sistema, o sea, lo abrieron para todo el mundo poder tener acceso a lo que es la medicina, aunque tengas o no tengas condición persistente. Entonces, fue algo que generó bastante enrolamiento, no te puedo decir que no, porque hay mucha gente que estaban pagando precios muy altos, porque tenían condición persistente. Condición persistente tan simple como ser impertexo. Ya, ser impertexo... Ya estás medicado, ya estás tomando pastillas para presión, eso es todo. Entonces, desde julio, diría yo, hasta noviembre, lo que hicimos fue la parte de vida, y entonces, y tocando puertas. Nosotros íbamos a Caio Hueso, y entrábamos a Caio Hueso, y... ¿Sabes que Caio Hueso es... Puerta fría, sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie, sin conocer a nadie. A ver, nosotros conocíamos el local, o sea, nosotros conocíamos lo que es la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, le decía a mi esposa, bien, hoy lo vamos, y lo vamos a Caio Hueso. Entonces, salíamos de Miami a Caio Hueso, entrábamos a Caio Hueso, y era tocando puertas, ir por negocio, haciendo esto, presentando, tarjetas, y así fue lo que lo fuimos haciendo. Después veníamos, y no sé, íbamos a West Palm, a West Palm Beach, o íbamos a Brago, o íbamos a Miami, porque nosotros no conociamos a nadie. Nosotros no teníamos ese contacto de tú llegar y decir, nosotros hacemos esto, podemos, tú sabes, cómo puedo ayudarte con tus clientes, o sea, realmente nosotros no teníamos eso. Ahí, ahí, ustedes no conocían a nadie, o me imagino que ustedes sí conocían a mucha gente, lo que la gente no los conocía a ustedes, como profesionales de salud. Algo así, algo así. Es lo que tú decías ahorita, que a veces uno piensa que cuando abre un negocio, la gente más cercana es la que te va a apoyar, pero ellos, no quiere decir que no sean amigos tuyos, sino que ellos confían en ti, te quieren como amigo, como conocido, pero no saben que tú tienes la experiencia. Y también te comento más, el problema es que cuando nosotros empezamos la compañía, en esos meses, o sea, desde julio hasta el periodo de reglamento de salud, nosotros no hacíamos carro ni casa, o sea, nosotros no hacíamos carro, o sea, lo que es la parte que nosotros le llamamos PNC. Entonces, ¿qué sucede? El latino, diría yo, no generalizarlo, pero la mayoría de los latinos, ese concepto de tener una póliza de vida es como un poco complicado. Porque, ¿para qué? Yo no me voy a morir, yo no voy a un médico, entonces esto, entonces, quizás eso fue lo que los dio como más traba al principio, porque no es el día a día. Pero ustedes estaban dedicando fundamentalmente a conseguir mercado latino. Mercado, bueno, sí, sí, mercado. ¿Era una prioridad? Es que realmente, no, a ver, no es que sea una prioridad, pero realmente era lo que es la zona de confort de nosotros. Recuerda, esto empieza en Miami, en Miami no es que haya americano, pero realmente en Miami estamos hablando que el 90%, 95% es todo el español, o sea, y son generaciones latinas que están criados y nacidos en este país. Y entonces yo creo que eso fue un poquito más lo que nos dio el parón ese, como digo yo, no el, no, no, que la gente decía, no, 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 a ver, no, no, ahorita hablamos de eso, ¿no? Y que ahorita, entonces, decidimos, tanto yo como mi esposa, de salir a tocar puertas. Así de sencillo. Y hoy en día, ¿cuáles son los tipos de seguros que ustedes trabajan? No, ya, eso fue, eso fue el primer periodo de enrolamiento del, el primer periodo de enrolamiento que nosotros hicimos, porque había uno en el 13, 13 para el 14 y nosotros empezamos en el 14 para el 15. En, ya después, en enero, finales de enero se acaba el periodo de enrolamiento de, de la parte de salud y entonces nosotros decidimos, la oficina ya estaba hecha en el carácter de la casa, pero ¿qué es lo que pasa? Ya nosotros decidimos de hacer lo que es el cross-sell de los mismos clientes que ya nosotros pudimos obtener en ese periodo de enrolamiento desde noviembre hasta enero, 31. Y también unos que otros clientes que pudimos hacer de pólizas de vida desde julio hasta, hasta noviembre, porque de noviembre a enero los enfocamos 100% en lo que es la parte de salud. Entonces, ahí empezamos a hacer lo que es la parte de los carros, las casas. Hoy en día hacemos todas las líneas de seguro, casa, auto, comercial, el seguro de vida, ¿qué te puedo decir? Todo tipo de seguro nosotros hacemos hoy en día. Los otros días vi en uno de los anuncios que ustedes hacen, que además están siendo muy simpáticos, ¿no? El seguro para las mascotas. Ah, para las mascotas, sí. Y dije, oye, tengo que preguntarle a Lazarito, ¿cómo es eso? Porque yo tengo mis mascotas, yo tengo mis perros. Y es verdad que es una buena idea. No, y te puedo contar, no porque los nosotros lo tengamos ni nada, o sea, yo también tengo una mascota. Lo digo en el veterinario, es sencillo. Si pagas, se le manda el invoice y la compañía te reembolsa el dinero según el plan que tú estás cogiendo. Si es un 80-20, un 90-10, ponte que fuiste, no sé, y te gastaste 500, 600 dólares, eso tú lo pagas, ¿ok? Le mandas el invoice con el recibo que tú lo pagaste, por supuesto, y entonces según lo que tienes cubierto en el plan, es lo que te van a reembolsar. Si es un 80-20, te van a reembolsar el 80% de lo que tú gastaste. Si es un 90-10, te van a reembolsar el 90% de lo que tú gastaste. Siempre tienes un copado de la visita al médico, pero funciona. A ver, no tan parecido como un seguro médico para nosotros, porque el seguro médico a nosotros tú pagas el copado y listo. Después te mandan el invoice de solamente tu porción. Esta no, esta tú tienes que pagarlo, eso que es al frente, como decimos nosotros. Tú lo pagas primero, pero después tú vas a recibir. Reembolsable. Y eso está bien. Lázaro, ya me dices que esto comenzó hace ya nueve años. Sí, ya. Hace nueve años. Y estamos ahora mismo en junio, hoy es junio 5. Hoy es julio. ¿Julio, julio? Julio 5. Julio 5. O sea, tú me estás hablando de julio 7, o sea que ustedes cumplen el aniversario. Aniversario y viernes, sí, eso es correcto. Ah, bueno, está bien. Eso es correcto. Bueno, Lazzarito, ¿cómo empezó? Vamos a ver, antes de tú trabajar en esto, ¿qué tú hacías? Bueno, ¿para qué te puedo contar? Primero yo vine, o sea, vine de Cuba muy, como digo yo, ni tan niño ni tan tan, pero llegué con 13 años, 12, 13 años en este país y nada, lo que hacía era estudiar, o sea, estudiar, también cogí la carrera de administración de empresas, cosas así, tú sabes, de lo que hacía, pero realmente fui supervisora en una compañía de camiones. Yo me giraba más para la parte de transportación, a pesar de la corte de edad, creo que como digo yo, fui trabajando y trabajando constantemente, me dieron la oportunidad en una universidad que iba ahí, empecé, empecé a manejar for league cuando estaba en la universidad, en un par de tiempo la tarde, aunque tú no lo creas, en una compañía que se dedicaba, que hoy en día se dedica, o sea, que es transportación de cerveza, también jugaba mucho deporte, la pelota me encantaba, pero, y así fue que empecé, sin saber por qué, en ese giro de transportación, cargando los camiones con un par, como se llamaba un par-time por la tarde, después de que uno salía de la escuela, y ahí después, por razones de la vida, se quedó aquello, no pude jugar más deporte, etc., y empecé a ganar más dinero, y entonces, sacé la licencia, puse una compañía, la CDL, la ley, la licencia de rastra, y empecé a manejar rastra, lo hice por un tiempo, ya después me fui por una compañía de supervisor, de una compañía que se dedicaba a hacer lo que es las carreteras, después puse la compañía, con mi esposa también, la compañía propia, con camiones, y ya, ahí estuve buen tiempo, o sea, estuvimos corriendo lo buen tiempo, después decidimos vender todo aquello, pero siempre estaba en esa industria de la transportación, nada que ver con seguro, nosotros no sabíamos absolutamente nada, nada, nada que ver con seguro, pero mi esposa trabajaba en un canal de televisión en Miami, que se llamaba Benevisión, no sé si tú lo llegaste a conocer o no, o sea, mi esposa, mi esposa, el canal, creo, no sé si era el 41, no sé por dónde salió, sé que era algo eso de Benevisión, pero Benevisión cierra, y ella es una de las que se queda afuera, porque ella es una de las productoras que se queda afuera de eso, y entonces, un amigo me dijo, ah, no te preocupes, yo te le voy a conseguir algo que tenga que ver, tú sabes, relacionado a base de mi esposa, y lo de la licencia, etc., de seguro, y ahí es donde viene la época de seguro, ahí es donde viene la parte de seguro. Eso te hizo por Madalín, por tu esposa. Por mi esposa, entonces yo le decía, o sea, si al final del día, tú sabes, no tienes nada que hacer, dedícate, estudialo, no, es seguro, no tiene nada que ver con la televisión, otra cosa completamente diferente, pero es algo seguro, es algo de que lo necesita todo el mundo, vas a tener trabajo asegurado, etc., y entonces me dio que la convencí. Bueno, después volvamos, después volvamos eso, y al final del día me hizo caso. Y entonces, yo me imagino que si te hizo caso, y ella comenzó con los seguros, y ahora estamos hablando de Simen & Insurance, como una compañía establecida de seguro, la que te bajó del camión fue ella. Algo así, algo así, algo así. Ella para acá te dijo, mira, vamos, Lazarito, ven para acá, y ya está. Algo así, te voy a hacer la historia. Vamos un poquito más atrás, el problema es ya cuando nosotros decidimos vender lo que es los camiones de la compañía de nosotros, ella era la que era el dispatcher mío, o sea, ella es la que me buscaba la carga, etc., ya después lo hacía yo cuando tenía los choferes, pero ya llegué a ese punto que le dije, yo no quiero usar algo más nada de esto, ¿me entiendes? Ya nosotros teníamos los niños, yo no me estaba ganando tanto tiempo, fuera como al principio, pero real, pero sí, mentira, o sea, te faltaba alguien y yo tenía que montarme arriba de eso, ¿me entiendes? Entonces, yo me quito el sombrero con todo lo que lo hacen, lo hice desde que tengo 19 años, aunque tú no lo creas, y lo hice con mucho tiempo y no me pesa saberlo hecho, y ser como uno nunca dice nunca y si hay que hacerlo de nuevo, lo hago. Pero yo siempre traté, yo le dije a ella, no quiero saber nada de esto, no quiero saber más nada, no quiero manejar, pero mentira, es lo único, lo que sabía uno hacer, entonces conseguí una compañía y ya me fui a manejar para ello de empleado, o sea, de empleado de ello, y una compañía americana con muy buenos beneficios, ganaba muy buena plata, también estaba un día sí, un día no, afuera y entraba, o sea, a veces corría una semana interna y no llegaba a la casa, pero ya yo quería dejar eso, o sea, al final del día ya yo quería dejar eso, y vi que a ella, como le di ese empuje de que dale algo, de que es seguro, y entonces la vi a ella como se estaba sacando la licencia, y que estaba estudiando y etcétera, y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer aquí, si tú te decides y tú lo haces, yo me comprometo de que yo lo voy a hacer, y entonces como que para darle ese ánimo a ella, y ella también sabía que yo quería pegarme ahí, ella también sabía, ya yo iba para esa compañía, tenía muy buenos beneficios, estaba cómodo, entre comillas, porque no estaba al lado de los míos, que eso fue lo que me llevó a mí a pegarme del camión, y decir, yo no quiero manejar más carretera, ni en la ciudad, ni nada, y entonces yo le dije, si tú lo haces, yo me comprometo, ah, pero cómo tú lo vas a hacer, y yo estudio arriba del camión, no te preocupes, y así fue, así fue, entonces medio que no, la convencí, y entonces cuando le dije, si tú lo haces, yo lo hago, entonces ahí ya, ella lo sacó, me dijo, ah, lo saco, ya estoy ya comprometido, y tengo que eso, y sacó primero la licencia, lo que es la parte de casa, carro, lo que nosotros llamamos P&C, lo que es el Property and Casualty, y entonces ya ahí yo me puse a estudiar lo que es la licencia de salud y vida, porque son diferentes tipos de licencias, porque me era más fácil a mí, acuérdate, yo no podía hacer de trabajar, ella no estaba trabajando, o sea, realmente es lo que estaba estudiando, hay que tener un ingreso de su cuarto para la casa, yo no podía decir, no, mañana esto se acaba hoy, ya está, entonces, ¿qué sucede? Al ella sacar la licencia, ya entonces yo cojo la otra licencia, porque era más fácil a mí, o sea, yo podía estudiar, yo llegaba, no sé, Carolina, Carolina, Nueva York, de Silvania, yo paraba y estudiaba, que era, la licencia es un poco más corta que la licencia de Property and Casualty, que es la 220, la 215, un poco más corta, entonces le dije, mira, me voy por aquí primero, y así saqué la licencia de arriba del camino, un sacrificio tremendo, pero lo hice, entonces cuando yo saco esa licencia, entonces ella cogí, estudia, le dije, no quiero que tú trabajes, yo no quiero que tú estudies y saques la otra, y entonces ahí ella así viene y me dice, si yo la saco, tú la sacale, bueno, vale, y ahí empezó. ¿Tú dejaste el camión cuando verdaderamente ya ustedes estaban asegurando algo? No, 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 te digo más, no, no, te digo más, ¿qué sucede? Yo lo que sí me estaba era preparando, porque yo la larga sí quería, o sea, hace mucho tiempo antes yo quería dejarlo, no por nada malo, sino simplemente quería tener más calidad de vida con mi familia, ese fue el, como decimos nosotros, lo que realmente nosotros, lo que yo quería, yo quería yo quería estar más tiempo en la casa, quería estar más ahí, y la verdad que no quería manejar más, me encanta, no me malinterprete, pero no quería hacerlo más, entonces, sí lo estábamos preparando, pero no todo del 100, y te explico, te digo un poquito más allá, cuando ella saca la licencia y saca la 215, ya ella tiene la 220 y la 215, lo que es propio que tiene cacho de salud vivida, entonces yo cambio la ruta que yo tenía, ya era un poquito menos dinero, pero yo estaba por las noches, o sea, por las noches yo manejaba y por el día yo estaba en la casa, y entonces eso me permitió a mí yo estudiar de 6 a 9 de la noche, y a las 9 de la noche salía de la escuela, iba, me montaba, daba mi viaje, miraba para acá, y el ingreso era un poquito menos, pero todavía era... El ingreso te servía, o le servía para la casa, para mantener la casa, porque ella no estaba en eso, y entonces, ella estaba haciendo la 215 en esa época, yo sabía que la 220 era un poquito más dura, en el sentido que no podía hacerlo a Río y Camino, o sea, no podía hacerlo como hice la 215, de para allá, para acá, o sea, tenía que estar ahí en la casa, para coger ese curso en la escuela, y así fue que lo hice, pero, qué te puedo decir, un día me llega y me dice, él, me dice, ya teníamos las dos licencias, ya ya estaba trabajando, empezó a trabajar en una o dos, en una agencia, y después esa agencia creo que se robó, se fue con otra agencia, ya tenía un poquito de conocimiento de lo que es la parte de salud, de casa y carro, etc., y yo saco la licencia, y al yo sacar la 220 también, pues entonces, de prepararme como no prepararme, Ramón, si nosotros teníamos, como decimos nosotros, buen cubano, unos ritos ahí, y yo decía, bueno, esto lo da hasta aquí, pero, dije, no, esto no se puede hacer, o esto hace una cosa o va a otra, yo tengo un dicho, como, a mí me encanta la pelota, que dice, el piche no puede quecharlo, no hay forma que el piche tire la bola a bajón, a momenta, 100 millas por hora, y que se hay que correrla, recorrerla, si tú lo resumes, si tú eso le das un otro tipo, es que no puedes achar estas dos cosas, hay que tener un enfoque, es un enfoque, entonces, si yo manejaba toda la madrugada, yo tenía que dormir por el día, entonces, el cliente te llama por el día, el cliente no te va a llamar a las 2 de la mañana, entonces, cuando tú empiezas un negocio, si tú no, empiezo un negocio, no, es todo tipo negocio, hoy en día, igual, tú tienes que responderle al cliente, ¿me entiendes? El cliente no te va a llamar a las 1 de la mañana, o sea, el cliente te va a llamar de 9 a 5 de la tarde, de 9 a 8 de la tarde, ¿me entiendes? O 8 y media, o 8 de la mañana, o 8 de la mañana, entonces, yo dije, no, esto no puede, esto no vaya a ningún lado, o esto lo dedicamos una cosa o otra, entonces, decidimos, y le decimos, vamos a darle. Decidieron meterle el pecho, o sea, si el mes que viene no tenemos para pagar el molde de la casa, vamos a ver qué pasa, o no vamos a buscar. Sí, claro, nosotros teníamos como unos 4 o 5 meses, y me preparé para eso en el sentido que lo vendimos todo, lo sacrificamos todo, pero a todo, quizás aquí pueda haberme en entrevista y la gente dice, no, la realidad es la realidad. Nosotros teníamos dos carros, nos quedamos, teníamos los niños chiquitos, y los senté, porque iba a venir diciembre, que las crismas, y les dije, mira, esto es un regalito para uno, y se acabó, aquí no hay nada para nadie, como decimos nosotros, porque tenemos que achicarnos, de, qué sé yo, de, teníamos los celulares a los niños, nos cancelamos, nos quedamos con dos nada más, o sea, nosotros tratamos de reducir lo más que nosotros podíamos, porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando empiezas a cobrarle esas pólizas, es en enero, las pólizas que están efectivas en enero, las empezaron a pagar el 15 de febrero, o sea, yo tenía que aguantar desde, desde noviembre, no, yo tenía que aguantar desde septiembre, y te digo, ¿por qué septiembre viene la mente ahora? Desde septiembre hasta marzo del año que viene, del próximo año. ¿Y por qué el pedido no empezaba en noviembre? Empezaba en noviembre, pero todo lo que fueron enrolados efectivos el primero de enero, te lo pagaban 45 días después, que venía siendo el febrero 15. Entonces, ya te podrás imaginar, una que otra póliza de vida, que quizás nosotros vendimos, sí, que los dijeron, quizás un empujón, que no contábamos con ese dinero, pero yo le dije a mi esposa, tenemos que hacerlo de aquí hasta allá. Entonces, abrimos la compañía el 7 de julio del 14, pero yo no dejo de trabajar hasta el 12 de septiembre, que es el cumpleaños de ella. ¿El cumpleaños de Madre? Le dije, el cumpleaños de ella, le dije, mira, esto es sencillo, estamos en este proceso, aquí nos regaló. El regalo mío es que yo me voy a pedir el camión y esto vamos a dar después. Y entonces, ese día fue el día que yo dije, ya. Y ahí como decimos nosotros, ¿por qué lo cuantan? Ahí tenías un pequeño ahorro que te iba a dejar más o menos vivir hasta marzo. Hasta marzo. Y tuve que cortar muchas cosas, o sea, como te repito, antes se usaba mucho, o sea, se usaba que cada cable, o sea, que hasta lo hizo, tenía una cajita para que los muchachos se entretuvieran y yo lo compré todo. Llamé para ella para con que le dije, pues déjame una sola nada más en medio de la sala. O sea, tuve que reducirme para poder hacerlo. Y el apoyo, yo te digo, es incondicional tanto de mi esposa, o sea, sin ella tampoco lo podía haber hecho, porque todo empezó, sí, le dije idea, pero ella si no lo hubiera querido hacer, tampoco hubiera llegado. Si yo no hubiera querido quedarme el camión, tampoco lo hubiera hecho, o sea, todo es trabajando en equipo y por un momento es bien difícil. O sea, Civil Insurance es una creación de ustedes como pareja. O sea, aquí no estamos hablando de que hay otros inversores. No, 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 aquí los inversores somos ellos. Lázaro, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Yo soy de Huira. ¿De Huira? Yo soy de Huira Manena, Habana Campos, ahora creo que lo que se lo meteniza, no sé, pero me sirve el temiza, pero es de Huira. Entonces vamos a hablar un poco de marca, muy rápidamente podemos hablar de marca. ¿Por qué Simili Insurance? Te explico, Simili, a ver, Simili lo cogimos como si fuera Family, pero siempre, antes se llamaba Simili, y te voy a decir más. Antes realmente el nombre cuando nosotros abrimos la corporación. Bueno, yo creo que yo conocí, yo conocí a Simili Insurance cuando estaba cerca de ahí, en la plaza, ¿puede ser? Eso es correcto, lo estábamos aquí en el 16, 16, 17. En la plaza de Bravo. Aquí estaba el Bravo aquí. Nosotros abrimos como Simili, nosotros se llamaba Simili Insurance, como algo simple, ¿ves? Pero siempre lo vimos como una familia, y cuando yo empiezo a hacerle trademark, lo que es la marca registrada, entonces ya había un Simili Health que existía en Miami. Entonces cuando tú haces una marca registrada, al final del día, ellos no te van a permitir que tú registres Simili Insurance cuando tienes registrado Simili Health en Miami, por mencionarte la realidad. Entonces el abogado me dijo, mira, esto no va a ningún lado. Entonces si queremos registrar la marca, vas a gastarle dinero, van a venir para atrás al final del día, y de hecho, o sea, no lo dejaron hacerlo tampoco, y dije, bueno, ok. Yo conocía particularmente el dueño de Simili Health en aquella época. Trabajábamos en Miami, nosotros hacíamos lo que es la parte de Medicare con ellos, súper buena gente, él sabía, yo sabía, todo estaba bien, pero yo quería llevar este nombre a otro nivel. Yo lo quería llevar a otro nivel, entonces, días que los tomamos, departamento del diseñador con nosotros, que hoy en día está trabajando con nosotros, porque yo le quería dejar esto. Esto yo lo quería dejar porque la S y la I es un nombre, es Simili, pero la I significa de Insurance y la S de Simili. Entonces yo quería dejar como el logotipo que se quedase así, de esa forma, porque así era simple, simple era así, y como empezó el, empezamos en salud y vida, tenía lo que usaba un médico, un, ¿cómo se llama? Un esteroscopo. Un esteroscopo. Entonces, yo le dije, bueno, ok, le quitamos eso, pero yo quiero dejar esto mismo para el logotipo. Y entonces, nada, después de los días, le cambiamos solamente una letra, o sea, la M por la P. Y entonces de simple, cae a simili. Sonaba más como family. Es una combinación de simple con familia. Es una combinación. Es una combinación eso. Entonces, cogimos y dije, bueno, ok, la M va para ahí. Y de ahí entonces empezamos el proceso, los aprobaron lo que es la parte del trademark, los aprobaron lo que es la marca registrada como tal. No tuvimos, tú sabes, ningún tipo de problema. Aparte, vuelvo y te repito, realmente ya el cambiarle no tenía nada que ver con, no tenía nada que ver con simple, pero yo en esa época conocía el dueño de simple, pero hoy en día no es el dueño de simple, de simple. Ya hoy me hubieran dado perrete. Entonces, como al final del día, yo creo que lo hicimos a tiempo y lo hicimos correcto, y lo pudimos hacer. O sea, empezaron lo que es la parte de los trademark, ya el nombre como empezó a sonar más, ya uno se va adaptando. Es como todo, es que hoy tú te compras un carro y tú dices, nunca había visto el carro y te lo compras de hoy y vas para la calle y ves todo el carro en toda la esquina. Entonces, los pasos lo mismo, o sea, empezó a sonar sí, mili, sí, mili, sí, mili. Entonces, la gente te decía sí, mili. No, no es sí, mili. Lo que pasa es que la I es de insurance. O sea, la palabra insurance no es que es separado el nombre, el nombre es completo, es sí, mili. Entonces, nada, así fue que salió. Y ahora, por ejemplo, también veo que esa S con la I, que si tú lo dices rápido, es sí, tiene que ver mucho con el eslogan. Sí, 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 seguro que sí. El eslogan. Seguro que sí, es como, a ver, suena bien y tiene que ver con esto. El eslogan no termina con el logotipo porque ya el logotipo lo tenemos registrado y no lo puedes poner en dos diferentes tipos de marca porque el eslogan también está registrado. Entonces, yo no puedo mezclar una marca registrada arriba de la otra. ¿Ve? Por cuestiones que no me lo van a permitir ni cuestiones legales. Pero realmente la idea del seguro que sí era terminar con el logotipo en esa palabra así. O sea, no sé por dónde lo tengo, por acá debe estar. O sea, cuando dice seguro que sí, no terminar con la S y la I. Terminar con el logotipo. Entonces, pero no lo dejan poner una marca arriba de la otra. Porque esto es una marca sola y de seguro que sí es otra marca separada. Bueno, y la mascota, la mascota de ustedes. Todo eso fue de madre. Ah, sí. Sí, todo eso fue de madre y te explico más. O sea, esa mascota ni tan siquiera nació en Miami. Como digo yo, esa idea no vino de Miami de donde nosotros empezamos. Eso fue una vez que nosotros llegamos acá. Una vez que nosotros llegamos acá y todo empieza que nosotros veíamos esos terrenos con todas, tú sabes, con lo que es el búho y el búho y que era algo de usar. Aquí en la ciudad algo. Tú estás hablando de esta zona de acá. De esta zona de acá, el coral. Y el búho y el búho y el búho y el búho. Y entonces ya se le ocurrió la brillante idea que a mí me encanta. Sí, sí, está bien. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos una mascota. Yo sí, pero una mascota. Yo dice, sí, sí, una mascota. Y la mascota va a ser el búho. Y yo, mira, qué bien. Entonces cogimos el búho. El búho y el búho. Y el búho fue que lo cogimos. ¿Y el color? ¿Este color azul? El color es de ella. El color es de ella. Igual que el anillo de la universidad, igual. O sea, el color es de ella. El septiembre es azul. Y a nosotros, a mí me encanta el azul, pero el color sí lo escogió ella 100%. Era quizás un poquito más, ¿cómo decirte? Quizás un poquito más turquesa tirando para verde cuando empezamos los primeros diseños. Pero ya después llegamos al... Mira, cuando yo venía para aquí ahora, detrás de mí, cuando doblé con la esquina, venía un carrito chiquito con un color azul. Y yo dije, hombre, esta gente son de símil. No, no, pero me fijé bien, me fijé bien. Ya estaba llegando aquí. Veo tus carros. Digo, no, no, no. No es el mismo color. No es el mismo color. No, el azul fue de madre. El azul completamente fue de madre. A mí me encanta. O sea, y realmente no usamos muchos colores. Como puedes ver, es blanco y azul. Si el fondo es azul, se usa blanco. Y si el fondo es blanco, se usa azul. Pero todo... Plaza, estamos aquí en las oficinas tuyas de Gay Coral. Este es tu oficina principal. Este es el Gay Coral de nosotros, sí. Y te explico un poquito más. Indiferentemente de que nosotros empezamos en Miami, yo con Miami, como yo y yo tenemos algo con Miami, de que fue tu primer hijo, como digo yo, en este negocio. Pero, o sea, lo dificultaba mucho en transportarnos de las otras oficinas desde Miami. Por ejemplo, si yo tengo que ir de Miami-Layland, son cuatro horas y media. Entonces, eran cuatro horas y media el viaje para allá. En cuatro horas y media el viaje para allá, ya solamente tenía que implementar nueve horas al día. Entonces, llegas y trabajas allá ocho horas, me iba a matar. Y entonces, escogimos esta localidad, porque justo está en el medio de donde estamos cada uno. Está estratégica. ¿Y cuántas oficinas tú tienes? ¿Dónde son las oficinas? Miami, que fue la primera que pasamos. Entonces, tenemos la de Naples, que es Gora, Lakeland, Lehigh, prontamente, ya en diciembre, Dios mediante, lo vamos a abrir. Y queremos ahora tenerlo, abrir una Informa Airs, que estamos en proceso para eso también. Entonces, y la otra es Estamba. O sea, queremos... Sí. En eso estamos. Y como se... O sea, si miras el mapa, de la forma que yo le dije a mi esposa, es que estoy aquí. Si yo quiero ir a la Naples, son 45 minutos. Si quiero ir a Lehigh, son media hora. Yo voy a Lehigh, son una hora, dos horas. Reventar. Vamos a Miami, son dos horas, cinco minutos. Pero no es lo mismo dos horas, y dos horas, que son cuatro, a cuatro y media y cuatro y media. Es estratégico estar aquí. El lugar que lo escogí es por eso, ¿me entiendes? Por eso fue que yo le dije a mi esposa, nos vamos, y quedarnos justo en el centro de donde queremos estar. ¿Me entiendes? O sea... Bueno, Azarito, otra cosa que quería decirte. Yo me imagino que una de las principales fórmulas para tú obtener clientes aquí sea a través del referido. Sí, 100%. ¿Tú sabes por qué me lo...? Vamos a decirle que no es que me lo imaginen, sino que lo saqué por conclusión. Yo estuve revisando, por ejemplo, cómo estaba la puntuación que le da la gente a ustedes. Y ustedes no tienen un 4, ni un 4,5. Ustedes tienen un 5, el de estrellas. Entonces, están llenitas, todas las estrellas están llenas como que es un 5. Entonces, es verdad que eso es algo que le da a la gente, le da confianza. O sea que, me imagino que una de las principales fuentes tú ya sea lo preferido. 100%. Porque es que son 5 estrellas. O sea, no estamos hablando de que haya aquí un comentario negativo. No, y te voy a hacer... Y tú conoces eso más que yo. O sea, no es una cosa de que eso no es inventado ni nada por el estilo. Para mí es un orgullo tremendo. Porque no solamente es esta oficina, son todas las otras oficinas también si te pones a chequear lo que es la parte de Google, lo que son los Google Reviews, que es lo que estamos hablando, que todas tienen 4, 9, 5, 4, 8, 5. Y eso es algo que... Acuérdate, sí, yo soy el dueño, madre es la dueña, pero detrás de mí hay un equipo espectacular. Que yo le agradezco diariamente a todo el esfuerzo de todas esas muchachas porque realmente el servicio al cliente es espectacular. Sí, es muy bueno. Porque cada uno tiene que hacer... Como digo yo, cada uno sabe su trabajo. Cada uno sabe lo que hay, pero yo siempre le trato... O sea, siempre le he dicho a ella un lema que yo tengo que es sencillo. Yo trato bien a mis clientes. Yo trato, perdón, yo trato bien a mi gente. Mi gente son mi equipo. Ellos tratan bien a mis clientes y el cliente lo va a asegurar el futuro de todos nosotros. Si te toman, por ejemplo, como a mí... Un cliente, por decirte algo, si yo no le doy ese servicio al cliente, o sea, tú vienes ahora como cliente y a ti te atiende X, cualquier muchacha que está allá abajo. Esa muchacha está contigo en tus pólizas hasta que tú decidas irte de mí. No es que hoy hoy vas a hablar con Juan, mañana con Pedro y después con Josefina. Aquí vas a hablar con la misma persona todo el tiempo. Tú estarás tratando de dar esta información a la gente que nos va a mirar. Pero yo sí la conozco de primera mano porque yo soy tu cliente. Así que... Y ahora ten cuidado porque ahora tengo que ponerte con la mascota. Así que... Yo estoy muy convencido, fíjate que si te toca como a mí llegar aquí a la oficina y abres la puerta, yo creo que no has terminado de abrir la puerta y ya hay una o dos personas que te están dando una bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le podemos servir? Que se... Y ya están por ahí en su oficina. Así funciona. Está bien. Así funciona. Se respira un buen ambiente. Eso es lo que no. Yo se lo digo a él. Ustedes tienen que venir y venir contenta. Y créeme, bueno, tú lo has vivido, también lo pueden ver en la... Claro. Con nosotros aquí en el día a día, aquí le celebramos su cumpleaños, aquí... Y no es que a veces la gente me dice, pero Lazarito, tú haces fiesta por la semana. No es fiesta. No es que haga fiesta. El problema es que quiero llevarle ese ambiente porque cuando tú entras y tú respires ese ambiente es lo que realmente el cliente se siente confiado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vendemos seguridad. O sea, nosotros no... Nosotros... A ver, no es vendemos sino nosotros proveemos seguridad. Sí. Porque es la realidad. O sea, ojalá que nunca la uses pero es mejor estar asegurado. Claro. Porque, o sea, definitivamente todo lo que tú vas allá afuera, todo lo que tú vas allá afuera, todo tiene que estar asegurado. Desde un ángulo que está plantado en la ciudad en el medio del shock de la carretera hasta cualquier cosa. O sea, aquí tú puedes asegurar infinidad de cosas. y entonces si llegas y ya tienes que pagar por algo tampoco te van a dar ese servicio. Entonces yo le digo a ella yo las cuido a ella las trato o sea, que estén lo más cómodas posible que se sientan bien que se sientan confortables en el lugar que están haciendo. Ella con esa actitud va a tratar espectacularmente bien el cliente y el cliente lo va a asegurar el futuro de ellas, de nosotros y de todos. Porque si tú te quedas bien y estás bien acá te refieres a otro cliente y te refieres a otro cliente y te refieres a otro cliente y es como todo tú vienes y tú me dices Lazarito mira te recomiendo fulano y tú vas para allá cuando somos cerrados porque viene el recomendado de Ramón. Entonces si Ramón me lo está diciendo ey, ese es como decimos nosotros el hombre esa es la persona y adecuada para eso. Entonces para mí eso es un orgullo tremendo porque esos reviews no solamente hablan de mí y de madre que somos los coños acá esos reviews hablan de cada una de ellas y es lo que yo se lo digo a ella y usted tiene que estar muy orgulloso de su trabajo porque esos reviews no son míos no solamente son míos de mi esposa que somos los dueños son de ustedes ¿me entiendes? y eso es algo bien bonito Ustedes han sembrado un buen precedente aquí aquí por ejemplo yo antes de conocerte a ti había hablado con algunos bueno como yo estoy el día entero en la calle y hablando con este y con el otro muchas personas cuando me hablan de ti ya no es Lázaro mira Lázaro entonces todo el mundo me decía no Lázaro yo antes de conocerte yo dije bueno Lázaro de ser una persona muy bajita o muy agradable yo creo que la segunda parte es la que tiene que ver y entonces eso es bueno es bueno porque la gente te aprecia y yo me siento bien te sientes bien porque para mí no hay mayor como digo yo alegría satisfacción de que tú entras a un lugar y tú ya ves tus chicas son excelentes tu equipo de trabajo es excelente tú tienes el celular mío directo yo no tengo que esconderme a nadie yo no tengo que excluirle a nadie cuando tú hablas claro y las personas se le explican yo creo que eso es algo que nos marcó la diferencia desde un principio de decirle si esto es rojo esto es rojo esto no es azul tú lo podrás ver del color que es pero esto es rojo entonces eso la gente lo aprecia mucho lo aprecian mucho indiferentemente de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo por pagar el precio porque aquí todos queremos pagar menos pero le damos la opción de decir esto es lo que es entonces es que ustedes tienen aquí muchas opciones por ejemplo cuando uno viene aquí a tratar un tema de carro de seguro de carro pues no es solamente mira este es el precio no no mira vamos a ver tienes este este tienes con esta compañía tienes con la otra y eso te da más y es un combo cada póliza es un combo o sea que la gente no lo ve la gente dice no porque yo saqué el carro del dealer yo tengo un full cover como lo conocen la gente en la calle eso no quiere decir que la póliza tuya esté completa no claro entonces hemos tenido de que no yo quiero pagar lo menos posible pero un full cover no 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 yo te explico las coberturas y al final del día tú eres el cliente yo voy a hacer lo que tú me digas pero también ustedes son muy especialistas en temas que tienen que ver con seguro de casa y esto es un mercado bien duro hoy en día ese mercado es uno de los que digo que los ha chocado bastante en general no estamos hablando como agencia como compañía seguro estamos hablando como consumidores también por el huracán que pasó y está bien difícil hoy en día está bien difícil pero gracias a Dios si pudimos ayudar a muchísima gente porque mucha gente hay compañías que se fueron del mercado como todo el mundo lo sabe se fueron esas compañías que se fueron del mercado le mandaron una carta a los asegurados y le dijeron a partir de marzo 31 no tienes póliza esa fue la primera que le dio y la segunda fue el 19 de marzo entonces nosotros gracias a Dios tú sabes pudimos resolver les póliza a esas personas que no tenían el claim cerrado pero habían preparado parte de sus propiedades y le pudimos resolver una póliza de seguro que está pagando un poquito más alto de lo habitual sí pero es mejor pagando un poquito más alto de lo habitual y estar asegurados que no tener nada y más el banco querían ponerle un seguro forzado a la mayoría de la gente eso ese tiempo fue duro pero fue bien bueno porque a la vez que tú le resuelves a la gente aquí también tienes el seguro para camiones para camiones aquí yo sí yo sé que tienen ustedes una cantidad de seguros increíbles Lazarito realmente mira para mí ha sido un verdadero placer haber hablado contigo hemos estado hemos estado compartiendo este momento y la verdad es que yo creo que yo creo que faltaría mucho más hay muchas cosas más de la que hablar pero hay algo que para terminar esto de alguna manera de una manera como normalmente vamos haciendo este tipo de entrevistas a mí me gustaría que tú si tú tienes algún tipo de reflexión o frase que tenga que ver con éxito o algo que te impire cada día para poder sacar adelante tu negocio y que eso le pueda servir a quien nos vea en una sola palabra te lo voy a resumir dispara trabajo eso es todo si te dedicas a ti si te dedicas a ti en el sentido de decir tienes que implementarle muchas horas hoy en día nosotros cumplimos al necesario cuando tú bien dices dentro de dentro de pocos que digo estás invitado tú lo sabes no sé si yo estoy invitado pero en una sola palabra y esa palabra se llama trabajo no importa lunes sábado domingo martes yo le decía a mi esposa es increíble de que quizás el sábado están haciendo un barbecue la gente en la casa un domingo y yo y tú estamos trabajando y yo creo que hoy en día eso es lo que marca o sea es tan sencillo como eso hay mucha gente que dice no yo no voy más allá como decimos Bob and Beyond esa Bob and Beyond por mucha gente no existe y yo creo que hoy en día si me listan donde están por todas las horas que yo y mi esposa le metemos y esas muchachas que están ahí o sea es realmente es impresionante son madres de familia son esposas son hermanas son tías son mamás y realmente yo se los digo o se los digo a ella le digo todos tenemos que estar orgullosos sobre todo y yo estoy muy orgulloso de ella porque sin ella al final del día nosotros tampoco podemos decidir porque o sea yo y madre no lo podemos hacer todos pero es una sola palabra una sola palabra Ramón y eso es trabajo simplemente es dedicarle es dedicarle el tiempo y decirle no importa como, cuándo y dónde el lío es implementar o sea decir voy a trabajar hoy lo voy a hacer me levanto tiene que tener un compromiso contigo mismo inmenso porque no todos los días son fáciles no todos los días te levantas y todo es de maravilla pero es así o sea si me preguntan una sola palabra que te lo resumo te lo resumo que es trabajo es trabajo es la mayor honestidad sinceridad saber lo que estás haciendo y todo eso va a trabajar y es la realidad te lo resumo te lo resumo Toc attacker sec